La evacuación es fundamental para la longevidad, eficiencia y capacidad de un sistema de refrigeración. Cuando un sistema se evacúa incorrectamente, los contaminantes y la humedad que quedan en el sistema hacen aumentar la presión en el compresor, la presión de descarga y problemas de compresión que decrecen la eficiencia. Las moléculas de agua reaccionan químicamente con el refrigerante y el aceite POE. A medida que viajan, pasan la descarga del compresor y van formando ácido clorhídrico y fluorhídrico. El aceite POE reaccionará a la humedad creando ácido sulfúrico y alcohol, produciendo mayores problemas al sistema. Se formará lodo que obstruirá las válvulas de descarga causando problemas a los dispositivos de expansión, filtros secadores y serpentinas. Los ácidos pueden deteriorar las bobinas del motor, eliminando el aislamiento y atacando los cables de cobre y produciendo quemaduras. Los ácidos también pueden crear pequeños agujeros y fugas, ya que erosionan partículas de cobre de la tubería, dejando las paredes más finas y porosas. Las partículas de cobre, al alcanzar el cigüeñal, la parte más caliente del sistema, producen como resultado un cobreado, que deja al cigüeñal más ajustado y más pesado en el arranque. Esta combinación produce una patada de arranque de mayor consumo, dejando al compresor con menor eficiencia. Los contaminantes y la humedad son perjudiciales para su sistema. Solo una evacuación adecuada puede prevenir problemas y maximizar la eficiencia.